La creación de la zona metropolitana en la capital del estado permitirá impulsar el desarrollo del sur con una mejor infraestructura, dio a conocer Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, durante el evento realizado en el planetario Yocolcap y donde rindió a protesta Manuel Santiago Baeza del Valle como presidente de 2019-2020, se destacó la importancia de la suma de esfuerzos entre los diferentes sectores para impulsar el desarrollo del sur de Quintana Roo.